Hola, soy Rodolfo Nerivella, primer astronauta de México. Yo fui al espacio en 1985, a bordo del transbordador espacial Atlantis. Me acompañaron seis estadounidenses. Uno de ellos era una mujer, Mary Cliff. Estuvimos en órbita siete días y le dimos a la Tierra 109 vueltas. Cuando yo era muy joven, realmente no pensaba en ir al espacio, porque simplemente ningún extranjero podía hacerlo, alguien que no fuera soviético o estadounidense. Fue hasta que cumplí más o menos los 30 años, cuando en la NASA se comenzó a recibir astronautas de otros países para entrenarlos. Yo fui uno de los primeros. Fui al espacio en 1985. En una época en la que también volaron el primer astronauta de Canadá, el primer francés, los dos primeros alemanes, un príncipe árabe. Y ahora es de lo más común. Incluso hay rusos que son entrenados en Houston y que vuelan con los norteamericanos. Cuando me dieron la noticia de que yo había sido seleccionado para ser el primer astronauta de México, me di cuenta de la gran responsabilidad que iba yo a tener. Al principio, durante el concurso, había sido, pues, participar simplemente. Pero ese día que me dijeron, tú vas a ser, podría decirse que entré en órbita. Y después vinieron varios meses muy intensos de entrenamiento hasta que llegó el día del despegue. Pero durante todo ese tiempo en el que yo estuve en la NASA entrenándome, siempre tenía mucho cuidado, aparte de aprender todos los aspectos técnicos, tenía yo mucho cuidado en que no me fuese a pasar algo, en que no me cayera para fracturarme o no resfriarme o alguna cosa. Porque si llegas a tener alguna complicación física, entonces ya no vas. En tu lugar se va otro que ha sido entrenado precisamente para esos casos eventuales de emergencia. Es muy poco común que el principal no vaya al espacio. Pero sí se han dado casos de astronautas que han sido entrenados como el respaldo y que, a último momento, van en lugar del principal. En mi caso, siempre tuve mucho cuidado para que no se me fuese a escapar esa oportunidad única, porque probablemente nunca se iba a repetir. Hasta el día del despegue, cuando estábamos todos boca arriba con el conteo regresivo, hasta entonces dije, ahora sí, soy el primer astronauta de México. Para despegar se realiza un ensayo aproximadamente dos semanas antes del suceso real. Se llama la cuenta seca. Todos los tripulantes vamos al lugar del lanzamiento, ingresamos a la nave y se realizan varias cosas, entre ellas el conteo regresivo. Pero no pasa nada, no despegamos, sino hasta dos semanas después, cuando realmente vas a ir y es cuando los nervios te entran. Dices, caray, esto ahora sí va en serio. Y cuando ingresas a la nave y comienzas a escuchar el conteo regresivo, no creo que se sienta mucho nerviosismo, yo no lo recuerdo, sino que se siente muchísima emoción. Muchísima emoción porque te has estado preparando durante tanto tiempo para realizar ese viaje, que cuando llega el día, en lo único que piensas es en estar allá. 4, 3, 2, 1, 0. Lift off, despegamos. En ese momento no sientes nada, porque la estructura es tan pesada que poco a poco va tomando velocidad. Poco después va acelerando, 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 y entonces llega un momento en el que sí sientes la atracción de la fuerza de gravedad. Y como vas boca arriba, con el pecho horizontal, sientes que esto se te oprime totalmente y que no puedes respirar. Entonces, al sentir que te asfixias, te entra un poquito la desesperación. No puedes girar la cabeza, no puedes ver para otro lado, simplemente estás tratando de mantener la respiración mientras eso acelera y acelera hasta que llega a su destino. Cuando esto sucede, desde luego que no puedes conversar con nadie, porque todos están luchando para tratar de respirar. Y no dura mucho tiempo, es aproximadamente un minuto. Los demás minutos del ascenso son más confortables porque se van desprendiendo partes de la nave, motores, perdón, cohetes, y ya la velocidad de la nave se regula a tal grado que la aceleración que sientes sobre tu cuerpo ya no es tan fuerte. En menos de 10 minutos ya llegaste al espacio y estás en órbita terrestre. Yo creo que nunca sentí miedo. Al contrario, cuando estábamos en órbita terrestre, ya flotando dentro de la nave, haciendo mi trabajo, y que me asomaba por la ventana y veía la Tierra, una vista maravillosa, yo pensaba en Dios y le daba las gracias por esa oportunidad y también me decía a mí mismo, bueno, si no regreso, no importa, ya estoy viviendo algo extraordinario. Lo más lindo primero fue desde luego ver mi casa, la Tierra. A lo lejos, ver esa curvatura azul brillante con el horizonte también curvo, con capas de diferentes colores, y después el negro absoluto del universo, salpicado de luceros, eso es una vista maravillosa. Y después lo que es la sensación de volar, de estar flotando, de convertirte en Superman, en una especie de mosca humana, que puedes hacer todo lo que quieras, tus actividades normales de la Tierra las haces de otra manera. Puedes trabajar de cabeza, puedes comer boca abajo, y puedes dormir donde quieras, colgado en una pared, inclusive. Cuando estás en el espacio, pues sí, te conviertes en un niño, un adulto que está trabajando en cuestiones científicas, según tus responsabilidades, pero el hecho de que estás en suspensión, de que vuelas, de que eres un Superman o una superniña, pues desde luego que te invita a jugar. Y todos los astronautas se convierten en niños en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en órbita terrestre, recuerdo que hicimos un juego que consistía en una cadena humana, porque la cabina del orbitador tiene dos niveles. Estos dos niveles están conectados entre sí por dos huecos grandes por los que uno puede pasar volando, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, los siete tripulantes nos tomamos de los tobillos del que iba enfrente y formamos un círculo de personas. Y subíamos por un hueco y bajábamos por el otro y dábamos vueltas y vueltas como si se tratase de la Rueda de la Fortuna. Lo único que me decepcionó de todo el viaje espacial fue no toparme con un extraterrestre. Me hubiera gustado. Probablemente me hubiese muerto del susto. Pero debe de ser interesante cuando alguien tiene un contacto con un ser de otro mundo. Yo sí creo, seriamente, que existe la vida en otras partes del cosmos. Cuando se iniciaron los viajes tripulados era común que primero fuese una persona sola en una cápsula, después dos, como en el programa Géminis, y después tres, como lo han hecho los soviéticos durante mucho tiempo y como se hizo en el programa Apolo para ir a la Luna. Pero en la actualidad las tripulaciones están formadas por más de tres personas. Es muy común que en un orbitador de la NASA vayan entre cinco y siete personas en cada una de las misiones. Cuando tú vas al espacio para realizar una misión espacial, desde luego que tienes la responsabilidad de realizar un cierto número de cosas. Posiblemente eres el comandante, posiblemente eres un especialista, un especialista que va a realizar experimentos científicos. En mi caso, yo realicé varios experimentos científicos relacionados con la biología sobre bacterias, sobre germinación de semillas, sobre absorción de nutrientes por plantas, sobre reacciones del cuerpo humano, el adelgazamiento de las piernas, y también tomé fotografías principalmente de México, puesto que nos interesaba tener mucha información sobre nuestro territorio nacional. Los experimentos generalmente tienen que ser compactos, pequeños, fáciles de ejecutar, y no es necesario que tú seas físico para realizar un experimento de física o que seas biólogo para hacer un experimento de biología. Lo importante es que tengas experiencia general sobre cómo trabajar en un laboratorio, que tengas un posgrado y que te entrenes adecuadamente por las personas que diseñaron dichos experimentos para que tú te conviertas en la mano de obra de ellos cuando estás en el espacio. Las caminatas espaciales no son comunes. Desde luego que sí ha habido un buen número de astronautas que han salido de su vehículo espacial usando trajes presurizados, esos blancos voluminosos que conocemos, que llevan su tanque de oxígeno atrás y que tienen circulación de agua en su interior para regular la temperatura. Pero realmente el porcentaje de astronautas que son entrenados para hacer este tipo de actividades extravehiculares, como se les llama, es decir, fuera del vehículo, ese número de astronautas es pequeño en comparación al número total de viajeros del espacio. La mayoría trabaja en el interior, en el interior todo está regulado como aquí. el aire es más o menos igual, la temperatura se puede moderar y puedes trabajar en playera, en shorts, en calcetines, pero si vas a salir entonces necesitas usar ese traje. Cuando se dice caminata espacial, mucha gente piensa que se está caminando sobre piso firme, pero no es así. Los únicos astronautas que fueron a la luna y caminaron sobre ella entre 1969 y 1972, ellos propiamente realizaron caminatas lunares. Allí la fuerza de gravedad es seis veces menor que aquí en la Tierra, de modo que puede uno brincar como si fuera conejo, dar grandes saltos, una persona de 60 kilos aquí en la Tierra en la luna pesa 10. Esas son caminatas lunares, pero también se puede decir que fueron caminatas espaciales. Normalmente cuando decimos una caminata espacial en la actualidad es cuando un astronauta sale de su vehículo, ese vehículo puede ser un orbitador de la NASA o puede ser la Estación Espacial Internacional. Si un astronauta sale con su traje presurizado a hacer X trabajos, está realizando una caminata espacial, pero en realidad está flotando, está flotando igual que los que se quedaron en el interior y para que no se pierda en el espacio siempre sale sujeto a algo que lo sostiene y ojalá que nunca haya uno de esos accidentes porque sí sería muy difícil recuperar a alguien que se le haya roto la cuerda con la cual está sujeto y si corre el peligro de irse muy lejos si no se le puede rescatar se le puede acabar el oxígeno. Existe la teoría de que si viajas a una velocidad grandísima cercana a la velocidad de la luz entonces el tiempo transcurre muy muy lentamente a tal grado que como hemos visto en las películas de ciencia ficción se pueden ir ciertas personas al espacio viajar a gran velocidad y cuando regresan encuentran todo totalmente cambiado toda la gente que conocían ya se murió etcétera porque para ellos el tiempo transcurrió más despacio pero para que eso suceda de acuerdo con la teoría la velocidad tiene que ser enorme muy cercana a la de la luz nuestra realidad es diferente si hemos fabricado cohetes naves espaciales que viajan muy rápido pero que a pesar de ser tan rápidos estos vehículos son verdaderas tortugas son gusanos son muy lentos en comparación a la velocidad de un rayo de luz de tal forma que nosotros que vamos al espacio que estamos en órbita terrestre días semanas tal vez meses como los que trabajan en la estación espacial internacional pues regresamos y encontramos todo igual de lo contrario no estaría yo platicando con ustedes no estaría yo no estaría yo no estaría yo no estaría yo Gracias por ver el video